Y aquí estamos sacándole filo a este cuchillo porque nos fuimos a cortar una caña mis amigos La caña, una planta muy popular en los llanos orientales aunque no es originario de los llanos orientales Si se utiliza mucho en los llanos, se utiliza para el melao, para la mercocha, para el guarapo Para el alfondoque, parado o batido también, no sé con qué otro nombre lo conozcan Para la panela también utilizan la caña de azúcar No sé para qué más usos se utilizará la caña a nivel medicinal, artesanal, gastronómico Si ustedes saben ahí en los comentarios pueden dejar, con eso nos ayudan, nos comparten La caña, recordemos que la caña como le decía no es originario de Colombia De los llanos, perdón, pero ingresó a Colombia por allá entre los años 1533 y 1541 Por las ciudades de Cali, Popayán, también por Cartagena Gracias a personajes en la época de la conquista como Sebastián de Velarcázar Y este señor Pedro de Heredia, fundador de Cartagena también Así que mis amigos, ahí les dejo ese datico Mientras tanto voy a probar acá un pedacito de caña Sabroso ¿Quieren?